¿Qué es la violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual y violencia física? Segunda pregunta, ¿es normal una mujer vivir con miedo? Porque nadie debería sentir miedo. Tercera pregunta, ¿qué tenemos que hacer si nos vemos en una situación? Pese a la ayuda. ¿A quién? ¿A la policía, a los padres, a los familiares, a algún adulto? Bien. Cuarta pregunta, ¿qué es de vueltas de género? Que todos somos iguales y que la mujer y los hombres tenemos lo mismo que es.